A veces algunos movimientos recurren a la culpa como motor para conseguir que la gente cambie y que por medio de sentirse culpable, pues de alguna manera se sienta empujada a hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas. Y yo creo que es un error. Yo creo que igual en algunos casos concretos puede funcionar, pero de forma general yo creo que tiene un papel desmovilizador, ya que uno no llega a ser perfecto nunca. Entonces, si uno se siente culpable por los errores que pueda cometer, muchas veces lo que ocurre es que la persona no soporta o no tolera bien ese sentimiento de culpa y entonces levanta un muro para no sentirse culpable. Y ese muro muchas veces lo que hace es impedir que haga o deje de hacer determinadas cosas que podrían ser un avance o algo positivo, aunque sea de forma marginal o no sea algo total, no sea algo absoluto. Que la persona pues deje de consumir determinado tipo de productos, por ejemplo, pues puede ser positivo aunque no lo haga por completo. Si la persona se siente culpable al hacerlo algunas veces, aunque no sea todas las que lo hacía antes, es posible que la persona rechace ya la idea porque el hacerlo, aunque sea algunas veces, le va a hacer sentir culpable. Entonces, inconscientemente se producen procesos que bloquean a la persona. Si la persona es invitada de una forma más positiva a hacer algo que pueda tener unas consecuencias que esa persona considere positivas o deseables, pues favorece mucho más el que esta persona pueda hacer algo en ese sentido, ya que se siente bien al hacer eso que cree que es adecuado, o por lo menos no se siente mal al no hacerlo. Entonces, ¿es mejor 3 que 0? Es cierto que es peor 3 que 10, pero es mejor 3 que 0. Entonces, si con un mensaje más positivo y que invita más a la persona a un cambio, dándole una sensación positiva de que... que bien que consigo esto, que bien que hago esto o no hago esto. Creo que es algo que moviliza mucho más a la persona que el culparla y el machacarla y el señalarla si no hace aquello que le sugerimos que sería positivo hacer. ¡Gracias!